En la mañana, Superpodroia se despiertó a las seis de la mañana. Él se levantó a las seis y quince de la mañana. Entonces, él fue al baño. En el baño, él se duchó y entonces Superpodroia se cepilló su pelo con sus... Mientras se cepilló su pelo, él se lavó sus dientes con su cepillo de dientes. Para desayuno, Superpodroia comió huevos y pan. Él bebió jugo de naranja. Después, Superpodroia fui a trabajar a las once de la mañana. Para trabajo, Superpodroia juegó béisbol con sus compañeros de equipo. Primero, él se estrió. Después, él corríó y tiró con sus compañeros de equipo a las una de la tarde. Superpodroia tuvo que prepararse para su partido. El Red Sox juegó los Yankees de Nueva York. Superpodroia le molesta con los Yankees de Nueva York. Pero primero, él tuvo que vestirse en su uniforme de béisbol. A mediodía, el partido comenzó. Superpodroia es el mejor. El Red Sox gana. Después, el partido, Superpodroia fui a su casa. A su casa, él cocino a su comida de favorita. Los tacos. Por la noche, después los tacos, Superpodroia estuvo cansada. Pero primero, él tuvo que lavarse los dientes y lavarse la cara. Luego, él se visto en los pajamas. Superpodroia fui a su habitación y se fui a dormir. Superpodroia le gusta dormier con su cabeza y la almorada.